Un año de amor. De haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir. Y de noche, y de noche, por no sentirte sola, recordarás nuestros días felices. Y de noche, recordarás el sabor de mis besos. Y entenderás en un solo momento, ¿qué significa? Un año de amor, ¿qué significa? Un año de amor. Te has parado a pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás de lo que los días son eternos y vacías sin vivir. Y de noche, y de noche, por no sentirte sola, recordarás nuestros días felices. Y de noche, recordarás el sabor de mis besos. Y entenderás en un solo momento, ¿qué significa? Un año de amor. Y entenderás en un solo momento, ¿qué significa? Un año de amor.